El Festival del Centro Histórico es un proyecto de la sociedad para la sociedad. En épocas de escasez, los gobiernos tienden a recortar el gasto en cultura cuando por años ha sido más que probado que aquellos países que apoyan la cultura son los que con el paso del tiempo han creado sociedades más justas. Este compromiso nuestro no tiene afán de lucro, no recibimos salario, no buscamos aplausos, reconocimientos o acomodos laborales. Como ciudadanos, tenemos el derecho de exigir a nuestro gobierno apoyo y fondos para la cultura. Tenemos que exigirlo por el bien de nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. Contaremos con eventos de clase mundial a precios totalmente accesibles y con una muy buena oferta de eventos gratuitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!